Amables oyentes, bienvenidos a este miércoles 17 de diciembre iniciando un nuevo programa de diálogo bíblico con ustedes el pastor Horacio Rodríguez y que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo deseando que Dios les bendiga. Se nos da el año, ya siento las campanas de Navidad, pero seguimos estudiando esta linda lección de estos comentarios y esta epístola universal, ¿no es cierto?, pastoral que Santiago ha hecho y ha escrito y ha dejado para nosotros. Hablamos esto de la sanidad, de la oración y aquí se presenta él como modelos de oración en realidad porque no nos deja sin saber qué hacer frente a las situaciones, ¿no es cierto?, ya nos dio ejemplos como orar, como acercarnos a los enfermos, como orar por ellos, si ellos lo piden, si somos ancianos, si hemos ungido, hemos sido separados, podemos hacer perfectamente oraciones. Yo creo que cualquier hermano cercano al Señor también lo puede hacer y Dios va a escuchar de igual manera. Pero ¿qué dice Santiago 5, 17 y 18? Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Cuál es la idea aquí que se presenta o que presenta Santiago en relación a este concepto de orar por los enfermos? Porque ese es el tema que ha traído él. Es que tiene un concepto de fe acá muy grande, pero no necesariamente, a ver, no sé si logro explicarlo, no necesariamente nosotros somos santos y por eso vamos a orar. ¿Que somos santos y somos santos? O sea, santos apartados para un servicio, pero en el concepto que la gente tiene de santidad, que ya estamos casi con una abreola y con un pie en el cielo, ya estamos como angelitos. No, no. Entonces, dice, él era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, tenía ese problema igual que nosotros tenemos como seres humanos. Somos humanos, somos pecadores, nos enfrentamos a situaciones muy difíciles, nos resfalamos. Somos como cualquier persona que está en este mundo, pero mirando hacia el cielo, tomándonos de la mano de Dios y levantándonos. Pero fíjate, aquí en esta oración que hace Elías, encuentro dos cosas que son sumamente importantes. Hay personas que oran por si acaso resulta. Total, no pierdo nada, voy a orar, voy a hacer una oración por si me resulta. Pero aquí Elías dice, oró fervientemente para que no lloviese. Oró fervientemente, oró con fervor. Elías era una persona que tenía una comunión muy estrecha con Dios, tenía una experiencia con Dios. Y eso le permitió precisamente hacer ese tipo de oración. Dice, oró fervientemente para que no lloviese. Y el Señor respondió a esa oración. Imagínate lo que significa. Significa la oración para que no llueva. Y eso produjo una sequía allí donde estaba. Y eso era para que tanto el rey Acap como también el pueblo comprendiese que ellos no podían seguir ofendiendo a Dios impunemente. Ahora, hay que pensar un poquito también de que el concepto de esto está en una historia más completa. Porque él menciona el caso de Elías, ¿no es cierto? Que oró, pareciera que a él se le ocurrió que no debía llover. Este era un asunto que Dios le había encomendado a él. Y él fue a hacer su obra, como nos encomienda Dios también. Que si alguno de nosotros es solicitado para orar por un enfermo, vamos. Pero con fe, ¿no es cierto? Porque la oración, y esta palabra es muy importante, la oración eficaz del justo puede mucho. Está en el versículo 16. Así que cuando habla del 17, que entra en el tema. Elías era un hombre sujeto a pasiones, pero un hombre justo, un hombre entregado a Dios, ¿no es cierto? El cual oró, oró por un cometido divino, no para hacer su voluntad, sino la voluntad de Dios, fervientemente que no lloviera, y no llovió. Y se mantuvo sin agua, ¿no es cierto? Una cosa terrible, estos tres años. Ahora, pero luego dice, y otra vez oró. O sea, nuevamente por mandato de Dios. Tú recuerdas, si uno revisa la historia, Elías fue mandado por Dios para que volviera y se presentara ante Acam, ¿no es cierto? Y le dijera, mira, ahora va a llover. Pero hubo todo un proceso que incluso se levantó el nombre de Dios, se dejó el estandarte de Dios en alto, ante un pueblo que se había apartado lamentablemente hacia la idolatría. Y eso hay que tenerlo en cuenta también. O sea, ¿qué se está consiguiendo? No está contándonos la historia en este modelo de oración, ¿no es cierto? Nos está contando la historia de que nosotros vamos a orar y vamos a hacer grandes cosas. No, lo que está contando la historia es que para gloria de Dios se hicieron grandes cosas. Se levantó el nombre de Dios y se volvió un pueblo a adorar nuevamente a Dios. Allí está la razón de esa oración en realidad. Y sabes, una de las cosas que yo lo he dicho en más de una oportunidad, lo he repetido, llama la atención cuando el Señor Jesús hacía sanidades. Ahí la Biblia dice que la gente glorificaba a Dios. No glorificaba a Jesús, perfectamente podían haberlo glorificado a Él. Pero dice que la gente glorificaba a Dios. Y Jesús nunca dijo, nunca reclamó para Él ese honor, podríamos decirlo así. Porque precisamente nos estaba enseñando que esa es la forma verdadera en que nosotros debemos proceder. Nuestras oraciones deben llegar al trono de la gracia. Primeramente creo que debemos orar con humildad, porque nosotros no merecemos nada. Cualquier cosa que recibamos es por gracia y por obra de la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Mirá, bien lo dice Deuteronomio, ¿no? Este es Moisés, escribiendo aquí en el capítulo 11, versículo 13 en adelante, dice, Si obedeciéreis, o obedeciérais cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Bien, es cierto que lo habíamos mencionado la semana pasada esto, pero en este contexto, ¿no es cierto?, de esta oración de sanidad, es muy básico obedecer los mandamientos de Dios. Y cuando uno habla de los mandamientos, involucra toda la existencia, es un estilo de vida. O sea, si alguna vez, ¿no es cierto?, nos hemos desviado de ese estilo de vida, hemos quizá ido un poquito lejanos a lo que Dios manda en cuanto a toda esta manera de vivir, ¿no es cierto?, en cuanto a temperancia, a la luz solar, esos ocho remedios naturales, entonces pidamos a Dios que nos sane. Pero si no, revisemos un poquito nuestra vida y hagamos cambios, porque Dios no va a obrar si nosotros no obedecemos sus mandamientos, le hizo que a Él ha dejado escrito, y no le servimos de todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. No se va a producir. Por eso que la oración de modelo dice que Él oró con felias y recibió respuesta de parte de Dios. Es importante hacer estos hincapíes porque quizás la persona cuando llega a un momento de aflicción recurre a un anciano, pero si su vida no está arreglada, no va a recibir la bendición de Dios. Bueno, debemos recordar que estos tres años y medio fueron un tiempo de prueba para el pueblo y para una oportunidad que el Señor le dio al Rey también. Entonces, esta oración creo que fue en favor del pueblo. En favor del pueblo. Cuando Elías oró que no lloviese, precisamente eso creo que sirvió al pueblo para que tuvieran tiempo de meditar en por qué estaba ocurriendo eso. Bueno, vamos a encontrarnos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Como iglesia buscamos un reavivamiento y una reforma, pero deben comenzar con nuestra vida sobre una base personal y diaria. ¿Qué elecciones puede hacer solo usted que determinarán la dirección y el destino de su vida? Piénselo. Que el Señor le bendiga será hasta mañana.